Escúchame, yo solo te voy a dar la palabra y tus huesos se van a mover solos. ¿Te cuesta creer eso? Lo vas a sentir. Mire sus huesos, no los tape, deja que se pueda ver, ponte a los costados, costado derecho, costado izquierdo. Mire sus huesos, su familia, levanta tus manos hacia él. Ojalá que vaya a ser, trae para ver otro pantalón. Levanta tu cabeza para atrás. Dile, hoy, con seguridad, hermana, tienes que llegar a ese nivel de fe que Dios haga al milagro que tú quieres. Dile, hoy, por la fe en Jesús, mis huesos y mi columna se acomodan. Se acomodan, se acomodan en el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Jesús, recibe, mire eso, recibe, mire eso, recibe, mire eso, recibe. No las conozco, nunca mi vida las he visto. Acomoda su columna y déjala perfecta, 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 mire eso. Ya tendrá que bajar Jesús en persona para que pueda tener un ladrillo en la cabeza y no va a caer. Por incrédulo, recibe, mire, mire muchos huesos. Nunca la he visto antes en mi vida, créame. Pregúntale si no me creen, no sé qué es. Más, 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 más. Bautiza de lenguas. De lenguas, de lenguas, de lenguas, de lenguas. Bautiza de lenguas, de lenguas, de lenguas. Hay que dar la lengua en tu boca, en tu boca, en tu boca. Recibe la lengua, recibe la lengua, recibe la lengua. ¡Ahora! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Mi mamá acá para eso. ¿Ya está hablando ya? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Escúchale. ¡Fuerte! ¡Sí está hablando! ¿Está hablando de lenguas? ¿Qué más quieren ver? ¿Quieren que se suma a gente? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¿Sabe lo que pasa? Nada tiene que enseñar con esta pobre gente. Pura mentiras. Y viven con pura religión. No es mal que me apena. Dios está vivo. Dios está vivo. Él sigue haciendo vida. Él sigue haciendo renonimia. Él es un Dios poderoso. Él es todo cambiado. Él sigue haciendo progresas. Porque Dios está vivo. ¡Fuerte! ¿Qué te molesta? Y ya está ahí. ¿En mi nombre te dicen? ¿Echará el pie? ¿Sabes lo que? ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Qué te molesta? Mira para allá. Mira para allá. Sáquate el gancho del pie. Se te va a ingresar. Tienes, el problema tuyo es cervical. Ábrete el pelo en dos hacia adelante. Hacia adelante. Atrás, ponte. Hacia adelante. Levanta tu mano hacia el cielo. Se te va a ingresar los huesos. Se te va a ingresar. Levanta tu cabeza para atrás. Dile, hoy, por la fe en Jesús, mis huesos se enerecen. Se enerecen. Se enerecen. Se enerecen. Ahí va. Recibe. Ya. En el nombre de Jesús. De Jesús. Sin miedo. Porque si el miedo te da, bloqueas el poder y no salgas. Ahí va. Recibe. Ahora. Ya está. Ya. 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 En el nombre de Jesús. Y te vas a dar la mente en sus desastornos de médicos. Solamente deja que el poder entrepuchas. Si no lo dejas entrar, no lo vas a salir. ¿Entiendes? Yo no puedo desastresar. Eres tú y Dios. Deja que su poder entrega a tus ovaños, a tus trompas y va a cambiar todo ahí dentro. Ahí va. Ya está entrado. Que él, que él, que él, que él, que él. Ya entró. Ya entró. Recibe. 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 Recibe ahora. El brazo, no resista. Vas a perder la sanidad. Es el poder de Dios solito que te está ministrando. Yo no tengo nada que ver con eso. Si es fuerte, ¿por qué quieres que sea fuerte? Nada, 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 nada. Nada, nada, ahora está bajando a tu vientre. Está bajando a tu vientre. Deja lo que entre. Ahí va. Ya. Fuerte. Más. Eso. Rotará vosotros. Cállate. ¡Fuego! ¡Usa, vaya! En lengua, señala, 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 en lengua, en lengua, en lengua. ¿Quiere ver más? ¿Qué cosa quieren ver que va que Jesús es pensado? Mientras más me ataquen, más me va a usar Dios, ¿sabes? Que me ataquen porque más me va a usar. Pedro le decía a Dios, consciente que por estas amenazas se han hecho milagros madriñosos y hay juego como comenzaron a hacer las camisas. Así que mientras más me ataquen, mejor para mí, a su nombre, palmas al Señor. Me va tirando como me moríno. Tremenda opción para dormir. ¡Gloria a Dios! El trébulo no recibe nada, ni el sesgo, ni se va a hacer. Solo usted con su corazón y que no sea así. El que esté en la cabeza. Mira para allá. Mira para allá. Mírele la boca de su estómago. Levanta tus manos al cielo. Y deja entrar ese poder increíble. Dile, atraviesa mi estómago. Atraviesa, atraviesa, atraviesa. En el nombre de Jesús. De Jesús, de Jesús, de Jesús. Aleluya. Pónganse. Miren para allá. Miren para allá. Miren para allá. Mírenle su clavícula. Y miren lo que le van a hacer. Miren lo que le van a hacer. Señor, corrige su clavícula. En el nombre de Jesús. De Jesús. De Jesús. Ahí va. Ya. Ya, 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 ya. Deja entrar el poder, muchachas. Está entrando ya. Va directo tu clavícula. Dejame entrar, sin miedo. Es el que te va a curar es él. No, yo no puedo hacer nada por ti. Nada. Ahí está tu clavícula. Mira cómo se va a ver eso. Mira. Mira. Mira cómo se levantó para arriba. Eso, mira. Se está acomodando. Increíble. Mira. Ahora. En el nombre de Jesús. No pican lenguas. En lenguas. En lenguas. En lenguas. En lenguas. Tienes que dejar el miedo. Tienes que ser natural. Sobrenatural. Sobrenatural. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Ahora. En el nombre de Jesús. Satura. Eso, eso, eso. Ahora. Gracias, Espíritu Santo. Más. Ponte ahí. Adelante. Satúrala, satúrala, satúrala. Ententa ministrando. La lengua está bien. Está en tu boca. Levanta y cacha. Habla, habla, habla. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte en el nombre de Jesús. Ahora. Ahí. Ahora. ¿Qué te gusta? Los ovarios. Mira para ahí. ¿Ah? ¿Me digas? ¿Qué? Ya está. Su bendición. Levanta, mira para allá. Levanta tus manos. A ver, ¿qué me hace pasar esos que están afuera? Que pasen de nada para que puedan creer. Ahí agáramos. Ahí, hermano. Está durmiendo ahí. Le digo, hay más cosas de tu hermana María. Dile que despierte. Por eso. Dile al esposo de tu hermana María que está durmiendo. Y que hay invitados a la puerta que quieren entrar. ¿Ah? No, a él, dime. A tu cuñado. Se ha dormido. Ahí está parado, dormido. Levanta tu cabeza. Inviten a esos que están en la puerta que quieren pasar, hermano, para que sean sanados. Hoy, hoy, mi vientre se hace fértil, 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 fértil. Para siempre. Ahora miren el vientre. Miren el vientre.